Muy avanzado está la demolición del centro comercial Anarcos. Ha tenido un poco inconvenientes con las personas que están en los alrededores que tienen sus negocios y con sus propietarios. Hay que recordar que al final, cuando se haga la demolición, los propietarios deberán pagar a la alcaldía la demolición hecha por los diferentes ingenieros. Según el jefe de la Oficina de Gestión de Riesgos Germán Callejas, a finales de este año 2023, el centro comercial Anarcos desaparecerá y quedará un espacio bastante grande en la Manzana 99 para construir uno nuevo. Sí, ya ha adjudicado tanto el contratista que va a hacer la demolición como la interventoría. Ustedes se pudieron ver o dar cuenta que ya se iniciaron el cerramiento perimetral para poder ya dar inicio a la demolición como tal. Entre tanto, ya se presentaron todos los planes de contingencia, tanto los planes de tránsito, del manejo de residuos sólidos. El plan tiene que ver con todo el material vegetal, el material biológico que se encuentra y todo eso ya está en aprobación y pues esperamos una vez haya el cierre perimetral ya comience la demolición como tal, que esperamos está para un par de meses más. Qué bueno, entonces, ¿en este año hay demolición del centro comercial Anarcos? Así es, tendremos ya el centro comercial Anarcos completamente demolido. Estaremos obviamente con la demolición de este escenario a nivel del andén para que los copropietarios puedan ya hacer uso para lo que ellos determinen. Ahora, ese tema, la alcaldía hace una labor muy importante, pero ese pago, esa demolición, ¿cómo van a ser? Porque como el centro comercial Anarcos tiene tantos, pero tantos dueños. Sí, son más de 240 copropietarios, de los cuales el municipio solamente tiene el 19.8% de esta propiedad. Ya será la asamblea de socios los que determinen qué hacer cuando una vez sea entregado ya el lote de lo que era el centro comercial Anarcos. ¿Ellos tienen que pagar algo a la alcaldía? Sí, el valor de la demolición será reintegrado por parte de los copropietarios, porque el municipio lo que hace es contratar, pagar la demolición, pero eso deberá ser pagado por los copropietarios más adelante. ¡Gracias!